Dentro de esta absoluta locura del mercado de fichajes, hoy vamos a hablar de jugadores infravalorados. Fichajes que están pasando un poquito tapados en este inicio del mes de julio, pero que van a dar bastante que hablar durante la temporada. ¿Estás preparado? ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, hablemos del mercado de fichajes Euroliga, Liga CB. Porque hoy vamos a traer un vídeo que yo creo que nos viene para frenar esta locura que estamos viviendo en el mercado de fichajes, con lo de Billy, con lo de Juancho, con lo de Parra, con lo de Campazo que llegará aproximadamente, con lo que está haciendo Valencia, bueno, con absolutamente todo, para hablar de 10 jugadores que son fichajes para mí tapados. Que se está hablando muy poco, pues porque la actualidad del mercado es la que es, y al final lo que es la Inmediatev manda. Y vamos a hacer un vídeo hablando de 6 jugadores de Euroliga y 4 de la Liga CB, así que puede aparecer tu equipo, así que no te lo puedes perder. Yo tengo la sensación de que en Euroliga todo va más rápido, y el efecto domino llevará a que la Liga CB, que sí que hay 3-4 equipos que se han movido bien, caso de Ebreo, caso sobre todo de Granada, que se han movido muy rápido, bueno, pues hace que el resto vaya un poquito más despacio. Pero iremos haciendo más secciones de estas, así que si os gusta, para darle más pausa y hablar de diferentes fichajes, suscríbete por aquí abajo y forma parte de esta familia que ayuda muchísimo para que el canal siga creciendo. Bueno, ¿cuál es mi determinación para hablar de fichajes tapados? Yo creo que los nombres estrella de este verano, pues es Brandon Davis, es Costas Eslucas, es Joel Parra, es Billy Hernán Gómez, Facundo Campazo, por ponernos así 5 nombres, Misic, Besenkov, que se han marchado, Walter Tavares, si no acaba renovando con el Real Madrid. Bueno, pues estos son los nombres que son top, ¿no? A nivel de movimiento, de crecimiento, etcétera, etcétera. Pero hoy quiero hablar de otros que son muy buenos, pero que se hablan mucho menos. Y son 6 jugadores de Euroliga, perdón, y luego algún movimiento más que vamos a destacar. Mira, el primero de ellos es un jugador que va a ir a Zalgiris Caunes, que ya sabes que Zalgiris, bueno, pues se hizo una magnífica temporada, con Max Vitis en el banquillo, con la renovación además ahora de Roland Smith, con la recuperación de Keenan Evans, que yo creo que es una gran noticia para el baloncesto, después de esa rotura del tendón de Aquiles, y bueno, pues uno de los nombres que suena, o que ya se ha ido confirmado, es Nasmith Rulong. Yo creo que Nasmith Rulong dio un salto demasiado grande, es el claro ejemplo de un jugador que crece o da un paso muy rápido, porque la propuesta es buena, porque económicamente te cuadra y porque te puede funcionar. Pero Nasmith Rulong no era jugador para Milán. Claramente, además este Milán tan caótico, ¿no? Lo firmaron para ser segundo base, yo no tengo claro ni que sea base, sinceramente, y creo que es un jugador con mucha capacidad anotadora, que es un jugador que desde el banquillo puede brillar, y que en un contexto tipo de Zalgiris puede irle muy bien, ¿no? Él venía de jugar en la Lega, yo el salto a Euroliga le quedó un poquito grande, aunque tuvo un buen inicio, ¿eh? No estuvo mal a nivel de anotación. Y creo que han firmado un microondas, que se ha hablado poco, Zalgiris un poco como Asconi, este tipo de equipos que se mueven rápido en el mercado, haciendo operaciones que les interesan, y yo creo que es un jugador que les puede ir fenomenal. Así que Nasmith Rulong, para mí muy buen jugador, que llega a la Euroliga en este caso de la mano de Zalgiris Cállones otra vez, después de pasar por Milán. Segundo nombre, Nikos Roscavopulos. Tienes análisis en el canal, os lo voy a dejar por aquí arriba, porque creo que es un jugador más importante de lo que podemos llegar a pensar para Asconi. Ya se ha confirmado, lo ha dicho Alfredo Salazar, con lo cual ya os lo había contado varias veces, pero es más, es alero, no es un 4, es alero, y llega para ser el acompañante de Tadase de Kerskis en esa posición de 3. Un tirador, y el otro día lo hablaba con Rafa, que volverá pronto al canal de Rafa Montiel, y hablábamos de que es un jugador clave para el encaje del Vasconi, porque si él funciona, estás hablando de un súper especialista en el tiro, que lo puedes juntar en cancha con Marcus Howard, y te puede dar un nivel competitivo realmente alto. Se puede adaptar a un juego muy rápido, ese juego de Peña Royal, pim, pam, pum, le va muchísimo, es un jugador que arma desde prácticamente cualquier posición del campo, y esto yo creo que es una gran noticia para el Vasconian. Veremos si es una adaptación corta, es una adaptación rápida, hemos visto jugadores tipo Poirier y Boyman, que muy rápido tiran la puerta abajo, y hay otros que les cuesta algo más. Esto lo iremos viendo, y lo iremos contando. Pero para mí, pieza clave. Como pieza clave también es Negus Will Asgos, que además ahora ya con la salida de Costas Eslucas del Olimpiakos, se ha convertido en una pieza que yo creo que es fundamental para este proyecto de Olimpiakos, que tiene a Zomas Wallcap, que va a renovar o que mantiene Issaia Keenan, pero que necesita a un jugador, como es el caso de Negus Will Asgos. Un jugador especial a nivel defensivo, que es un jugador élite en ese sentido, o sea que el World Cup y él van a ser dos jugadores que sujeten a nivel perimetral al Olimpiakos cuando quiera llegar a lo más alto. La exigencia de Olimpiakos, pese a la salida de Besenkoff y Eslucas, seguirá siendo máxima, aunque para mí perdieron una oportunidad en la pasada temporada de ganar la Euroliga, y él yo creo que puede encajar muy bien. En el Madrid cuando ha tenido tramos sano y con continuidad ha jugado muy bien, vamos a ver ahora si es capaz de poder darle ese saltito adelante. Él ya estuvo, recordemos, en una etapa en Olimpiakos. Y me quedan tres, uno que es de reciente actualidad y otros dos que han llegado esta última semana. Uno está Eric Jones, que lleva hablando mucho de él después de una gran temporada de Eurocab, lo hizo con el Tour Telecom, un jugador importante, un jugador físicamente dominante, de hecho ha supuesto la salida de Brian Dunstone del EF, porque es un corte similar al jugador, llega de la mano de su técnico, Derden Chan, que lo ha tenido en Tour Telecom, con pasaporte de Bahamas, yo creo que en el futuro lo veremos en la Liga CB, porque es un jugador muy útil, un jugador que intimida, que juega por encima del aro, que yo creo que ha demostrado ser autosuficiente, incluso en algunas acciones cerca de canasta, para mí es un jugador top, yo lo meto aquí. Y el otro es Semio Yoleye, no se está hablando nada de Semio Yoleye, yo creo que es un muy buen jugador, se pagó, creo que Valencia es que pagó 300.000 euros de cláusula, por un jugador potentísimo, tenéis analista en el canal, jugador todoterreno, que defensivamente puede marcar diferencias, que les puede dar un salto de calidad en el 3, un poco en el vídeo, me acuerdo que en comentarios yo os hablé de Romain Sato, y hay mucha gente que le encontró un poco la similitud, un jugador buenísimo, y de gran calidad. Y como sexto nombre, os meto un jugador de actualidad reciente, del momento que grabo el vídeo, han pasado media hora desde que han anunciado, Frank Jackson, jugador de Asbel Villarban, os voy poniendo este jugador aquí, porque nadie habla de Asbel Villarban, porque el mercado no es bueno, el de Asbel Villarban, la verdad que nos fichan jugadores que te apetezca ver, y de hecho, con tices que nos llegan, desde los Wemba Yama, Ick Pons ha hablado de la Liga de Verano, mucha gente habla de que no le gusta el modelo de gestión que está teniendo ahora mismo el equipo de Tony Parker, pero bueno, ha firmado un jugador súper interesante, que creo que puede ser de los que dé un paso previo en Asbel, para luego dar un pasito más adelante en la Euroliga. Tenía ganas de verle hace mucho tiempo, los veteranos del canal se acordarán de que ha hablado bastante de él cuando estaba en NBA, un jugador candidato a venir a Europa, y bueno, pues va a firmar por Asbel Villarban, con lo cual, ganas de verle, sin duda, junto a Nando de Colo. Y de la Euroliga, nos vamos a la Liga CD, aunque hemos hablado también de Vasconia y de Valencia, porque tengo cuatro jugadores, de momento se ha movido poco el mercado, pero los cuatro que quiero destacar son importantes, dos interiores y dos exteriores, un base y un exterior. Los dos interiores, Ethan Hupp, Simon Virgander, Virgander fue de los primeros de movimientos de la Liga CD, Eucan Murcia pagó un dinero para que no fuera el tanteo Juventud de Valorana por este jugador, y creo que va a tener la gran oportunidad de su carrera para ver si es jugador de mirar hacia arriba, o jugador de mantenerse en la Liga CD. Muy buen chico, buen dominio cerca del aro, un jugador que defensivamente no es un jugador espectacular por lo físico, pero es un jugador grande que intimida, sobre la presencia ya puede desviar tiros, ha aprendido durante un par de temporadas con Antetomich de los movimientos a poste bajo, creo que tiene la oportunidad, creo que es el momento, y vamos a ver si él es capaz de aprovecharla, en un Eucan Murcia que pinta a ser un equipo súper físico, también con la llegada de Dylan Ennis, y que puede llamar la atención este año en la BCL, y por supuesto en la Liga CD, que ellos quieren volver a estar en la Copa del Rey, o intentar estar en los play-offs de la competición. Y el otro es Izan Hap, que ante los problemas interiores que se le avecinan a Gran Canaria, pues con la posible salida del Jalifa Diop, la salida de Damián Gli, el Jan renovado a Surna, pero veremos qué pasa con Ole Bachelorski, Izan Hap es fiabilidad. Un año en ACB, en el que salvas a tu equipo, firmas buenos números, los metes en Europa, yo creo que es un jugador ideal para encajar en este proyecto, un jugador de poste bajo, un pivoteros de siempre, que rebotea bien, que se mueve bien, que ya tiene ese bagaje, esa experiencia, buena formación universitaria, que se ha curtido jugando en Italia, por ejemplo, yo creo que Izan Hap es una muy buena apuesta, que ha tomado Sita Pasabané y Jaka Lakovic. Y terminamos con otros dos nombres que quiero destacar, uno que viene desde Alemania, que es San Cisco, que lo ha firmado Brogan, de todos los que ha firmado Brogan, que me gustan mucho, Anthony Polay, te hemos hablado de él, Joguela y tal, para mí, San Cisco, tengo mucha curiosidad de verles, porque yo creo que el que no le conozca va a decir, hombre, hemos vuelto a los 90, un base de los de votar, de gestionar, de mover al equipo, yo creo que la Euroliga era un nivel demasiado alto para él, pero me da la sensación de que en ACB le puede funcionar bastante bien la cosa, porque es un base que te da orden y control, que yo creo que muchas veces en equipos de este estilo viene muy bien, esloveno, por cierto. Y por último, David Kramer, Granada se ha movido bien, Chidham llega para el puesto de 4, renovaron a Cristiano Felicio, buenas incorporaciones que está haciendo sin duda el equipo de Pablo Pín, y la verdad que este jugador, yo tengo ganas de verlo rendir en ACB, porque en Alemania lo ha hecho bien, buen tirador, formación universitaria también, y yo creo que este perfil de jugador, cada vez hay más salto de Alemania a España, no sé si os habéis fijado, pero yo creo que es un jugador que les puede encajar mucho lo que están buscando, es un año en el que no quieren sufrir, y yo creo que se están adelantando en el mercado, haciendo muy buenas operaciones. Así que estos son los 10 nombres, 6 de Euroliga, 4 de Liga ACB, hay muchos más nombres que aparecen en el mercado, pero hoy quería dar un poquito de pausa, y hablar de jugadores que no se están hablando tanto en este mercado de fichajes. ¿Qué os parece? ¿Os gustan los nombres? ¿Cuál creéis que se va a salir más en su equipo? Luego comentamos, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!